A partir del día lunes se modifica el horario de lo que es el sistema de transporte urbano de pasajeros de la ciudad. La verdad que seguimos acomodando los servicios para prestarlo de la manera más eficiente posible. En realidad el primer servicio arranca a 7 y media de la mañana y tenemos el último servicio después de las 6 de la tarde. Básicamente la idea fue reacomodar los horarios para seguir brindando el servicio sin afectar en la medida de lo posible lo que es la demanda. Sí, obedece a varios factores. Hay cuestiones que tienen que ver con lo económico y los costos crecientes. Recordemos que hace poquito volvió a aumentar el combustible. Y después sí, obviamente hay cuestiones también estacionales y de demanda de pasajeros. ¿Las frecuencias son las mismas? No, hay una reducción del primer horario de la mañana y del último horario de la tarde. Efectivamente. Nosotros tenemos dos ordenanzas vigentes. Una que establece algunos criterios a los efectos de lo que sería la implementación de un sistema de estacionamiento medido. Y otra que establece lo que es el área de control, la cual quedaría a cargo del potencial concesionario del servicio. En ese marco se establece lo que es la ordenanza del 19. Nosotros de todas maneras hemos abierto una instancia de diálogo con los comercios. Porque principalmente la idea de la implementación del estacionamiento medido es favorecer la rotación vehicular en el casco céntrico de la ciudad. Y mejorar la disponibilidad de boxes de estacionamiento. Durante la semana pasada y la anterior estuvimos realizando un relevamiento del nivel de ocupación. Y la verdad que hemos encontrado algunos horarios principalmente por la mañana con un nivel de ocupación que está cerca del 90%. Y obviamente que tiene alguna repercusión sobre lo que es el comercio del centro de la ciudad. Bueno, la ordenanza establece, la ordenanza del año 2019 establece 15 minutos de tolerancia. Nosotros de todas maneras estamos pensando en implementar el sistema por etapas. El área de detallamiento medido que contempla la ordenanza también era más extenso que lo que nosotros estamos evaluando hoy por hoy. Pero bueno, la verdad que estamos en una etapa de diálogo con lo que serían los beneficiarios. porque en todas las ciudades del mundo donde se ha implementado el sistema de estacionamiento medido ha redundado en beneficios respecto a lo que es el ordenamiento vehicular y la disponibilidad de lugares de estacionamiento.